Baitando 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 Echaba Moviendo con dulzura su cuerpo Que envuelve y que deja ese viento se va Como si se la llevara el viento Como hoja que se lleve el viento Ella va la grosa de los corazones Baitando despierta a desierto Como un huracán me agita las olas Bailando, sigue, sigue bailando Eleva, eleva, mía las nubes Ella me vuelve loco bailando Ella se que yo tiembla y que sude Que sude, que sude bailando Eleva, eleva, mía las nubes Ella me vuelve loco bailando Ella se que yo tiembla y que sude Que sude, que sude Ella va sin ramo y sin pelo Toca sin su falta, coge vuelo Ese club me levanta del suelo Me sube, me sube, que llego hacia el cielo Ella me abrazo con la palma y el pelo Pensando como robarle un beso Pa' que caiga le puse un saquero Y si cae esta noche me mojo pa' eso Le llaman los cielos, corazones Bailando despierta a desierto Tu amor, tu amor, tu amor Ella me vuelve loco bailando Bailando, sigue, sigue bailando Eleva, eleva, mía las nubes Ella me vuelve loco bailando Ella se que yo tiembla y que sude Que sude, que sude, que sude Que sude, que sude, que sude Que sude, que sude Ella me vuelve loco bailando Ella se que yo tiembla y que sude Que sude, que sude, que sude Yo la conocí bailando Me enamoro sin perfumes Solo basto con un beso Para sentirme en las nubes Esa mujer tiene algo Que sude, que sude, que sude Loca, 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 loca Noche, loca, ella y yo, solo soy ella y yo Esto es la fórmula de Pino Records Una vez más, la diferencia sigue y seguirá siendo la misma Buena música Ha, ha, ha Brrr 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 ¡Suscríbete!